Antes de comenzar con el vídeo me gustaría deciros que estoy colaborando con Razer, ¿vale? Que es una marca que todos conocéis y que es una muy buena marca Básicamente es la marca que más prestigio tiene a la hora de periféricos gaming y este tipo de productos Y me han dado unos Razer Kraken para sortear, ¿vale? Los tenéis aquí en mi Twitter, lo único que tenéis que hacer es darle RT al tuit Darle follow a Razer y darme follow a mí en Twitter Así que nada chicos, pasaros por el tuit, os lo dejamos en la descripción del vídeo Y nada, comenzamos con el vídeo El torneo está guapo pero están en falta las risas de ver más Dooku A mí es que el Dooku me... A mí ver a un streamer haciendo Dooku me aburre, sinceramente Y en Dooku sería muy injusto el torneo Imagínate que se juntan Davies y Faka, tío Davies y Siler o algo del rollo Yo tengo ganas de ver a Elm, tío, a ver si empiezo a subir otra vez A mí me gustaría hacer uno, un torneo de jugar off-role Eso estaría muy guapo, tío Os imagináis un torneo jugando off-role en plan Yo de mid lane, Elm de top lane Davies de AD Carry, movidas así, tío Sería la hostia, eh Eso molaría de la... Eso me molaría... Eso sería un torneo, tío Jugando off-role todo cristo No tengo... No estoy a Rango, doblecast ya No es una buena idea, no es no... We lose, we lose, 100% man We lose that No puedo hacer más, tío Lo siento mucho No me lo puedo creer Me está pegando un snipe este, tío Me está nipeando, eh Menudo snipe, loco Vete ya a tomar por culo, eh Jungla Español de los huevos Madre mía Menudo snipe, loco Me cago en la puta, eh Menudo snipe, loco Tomar por culo, tío Esto no me lo puede ghostar, hijo de puta Un poco pesado Vale, ahora mismo ya voy bastante volando Mirad, tengo tres cargas del Ravenous Tengo el Bloodline ya al 6% Con lo que me curo ahora mismo, chaval Cómo me gusta el robo de vida, tío Es un stat, tío, que me mola como gollón O sea, aquí robo un 14% Más esto que me da un... 15% más De todo el daño que hago Cada auto ahora mismo cura un... No sé, 40% del daño que haga O algo del rollo así No sé, 40% del daño que haga No sé, 40% del daño que haga Puta scaling, tío Qué asco me da el champion, de verdad A ver cuánto me curo Tengo un buen healing, ¿no? No sé, 40% del daño que haga 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 Muy bien GG boys Nice Hemos ganado una partida Wuh Este es mi level 2 Ahora tiene la Q otra vez De hecho para atrás Que nos la pegue Toma un to más Voy I'm coming bro Flash out Flash out Pero que haces Holy moly man That's an easy fucking game I think I should be able to start up all lane Fuck it Big moly man La verdad es que lo de tepearme al bot, matar en bot Y, o sea Roamear al medio, matar en medio Bajar al bot, matar en bot Tepearme al top y matar en top Ha sido brutal Ha sido brutal Y creo que ha sido un pedazo play de la hostia O sea, literalmente he ido al medio Hemos matado Yasuo, hemos bajado al botlane Hemos matado a los dos Aunque yo solo haya matado a uno Creo que ha sido una play del copón Ora, loco, que pesad, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos, tío! ¡Tirad la torre! ¿Qué hacéis? ¿Qué hace la puta Kaisa, tío? ¡Hacer algo, cabrones! ¡Joder, qué mala eres, loca! ¡Eres malísima! ¡Eres peor que... ¡Me cago en la leche! ¡Qué mala eres, cabrona! ¡Ay, qué malos sois! ¡Ponlane de mierda! ¡Kaisa! ¡Kaisa! ¡Pega! ¡Kaisa! ¡Or back! ¡Or stay! ¡But do something! ¡Man! ¡Tío! ¡O te quedas o te vas, tío! ¡Pero no te quedes AFK ahí, cabrona! Voy a abrirme la comida, tío ¡No te quedas! Gracias por ver el video.